Las encuestas son lo que son. Nunca hice campaña con ellas ni lo voy a hacer. Las encuestas se han equivocado feísimo. Basta pensar lo que son las elecciones internas del 2019. Que daban por 20, 30 puntos de diferencia a Sanguinetti y terminó ganando Talvi. La mejor encuesta es la del 30 de junio. Y por eso yo le pido a la gente que vaya a votar. Que vote proyecto, que vote equipo, que vote garantía de que las cosas suceden en los lugares en los que estamos. Pasando del decir al hacer. 30 de junio es obligación ir a votar para que tengamos un partido colorado fuerte y con él ganemos la elección. Una interna del partido colorado que ha sido muy marcada por los cruces entre los propios candidatos. Me refiero a las acusaciones directamente en las últimas horas hacia Ojeda, parte suya. No, a ver, yo no acusé a nadie. Yo lo que hice es, ante algunas afirmaciones, marcar diferencias. Yo no tengo ningún problema personal con los compañeros del partido colorado. Ninguno. Sí digo, está bueno que se vean las concepciones distintas al momento de construir un proyecto político y proyectar el partido. Algunos creemos que se hace con mucha base territorial. Sí, que no tiene nada que ver con el choripán. La base territorial es esto. Es estar en contacto con la gente, la que te vota y la que no te vota. Y a partir de ahí generar un programa de gobierno que no es nada vetusto. Es de transparencia y de honestidad. Tenerlo con claridad lo que vas a hacer, cómo y para qué lo querés hacer.